Capítulo V Cleopatra A mediados del siglo I a.C., la hegemonía de Roma en el Mediterráneo se encontraba sólidamente asentada. Entonces, de manera inesperada, una mujer desafiaría el poderío romano en un intento de resucitar el imperio de Alejandro Magno. Se llamaba Cleopatra, y su nombre, que sería recordado por autores como Bernard Shaw o William Shakespeare, conserva hasta el día de hoy un extraño poder de su gestión. La victoria sobre Cartago y, en práctico paralelo, sobre las monarquías orientales heredadas del imperio de Alejandro Magno, convirtió al joven potencia romana en la dueña absoluta del Mediterráneo en apenas una década. A mediados del siglo I a.C., todos los estados del Mare e Nostrum eran aliados de Roma, aunque, a decir verdad, no pocos hubieran deseado prescindir de su presencia. Semejante posibilidad resultaba totalmente quimérica, en parte, por los beneficios indudables derivados de la Pax Romana, en parte, por la potencia militar incomparable de sus legiones, y en parte también, porque no existía ninguna alternativa política que pudiera vertebrar esa animadversión. Entonces, de manera inesperada, la situación cambió apenas tres décadas antes del nacimiento de Cristo. La protagonista absoluta de ese quiebro de la historia fue una mujer de 35 años llamada Cleopatra. Había nacido en el año 69 a.C. Su infancia fue muy dichosa y resulta fácil entenderlo, ya que fue la hija preferida de su padre, un obeso y melómano o rey llamado Ptolomeo XII, conocido popularmente como Auletes o el flautista, por su afición a la interpretación musical. Ptolomeo murió en 51 a.C., dejando a Cleopatra sumida en una complicada situación familiar. Tanto su hermano Ptolomeo, que ocupa el trono conjuntamente con ella, como su hermana Arcio Noé, la consideraban una rival peligrosa y al cabo de tres años lograron empujarla al exilio. Un personaje menos combativo que Cleopatra hubiera aceptado quizás con resignación la desgracia. No fue desde luego su caso. Aunque su sistema nervioso comenzó a alterarse por aquel entonces, quizá por el miedo a ser asesinada, Cleopatra decidió dar la batalla a su hermano y reunió un ejército en Siria. A decir verdad, las posibilidades que tenía Cleopatra de imponerse a sus rivales eran mínimas, pero entonces se produjo un acontecimiento que cambió su suerte. En el curso de la guerra civil romana, César derrotó a Pompeyo en Farsalie, y éste decidió emprender la huida hacia Egipto, dado que tenía una antigua amistad con la dinastía reinante. No estaba dispuesto el rey Ptolomeo a crearse problemas con el vencedor, de manera que asesinó fríamente a Pompeyo. Pero aquel acto vil no le granjeó la amistad de César. Por el contrario, cuando éste desembarcó a su vez en Alejandría, no dudó en recibir a Cleopatra, que según la leyenda, se introdujo clandestinamente en su morada, en el interior de una alfombra, y tardó poco en convertirla en su amante. Ptolomeo, que conocía a su hermana y olfateaba el peligro, provocó enseguida una rebelión nacionalista, cuyo combustible era el odio hacia Roma. Pero con semejante acción, sólo consiguió allanar el camino del trono a su rival. César desbarató a las fuerzas egipcias. Ptolomeo murió en el combate, y Cleopatra, aliada fiel de Roma, se convirtió en soberana indiscutible de Egipto. Hasta ahí todo sucedía satisfactoriamente, pero cuando César llevó a Cleopatra a Roma, y éste afirmó que su hijo Cesarión había sido engendrado por el genial romano, el malestar se disparó. No sólo resultaba intolerable que César tuviera esas aventuras con una extranjera, sino que además podía sospecharse que alentaba ambiciones regias. En el año 44 a.C. César fue asesinado, y por un tiempo, Cleopatra decidió mantenerse fuera del punto de mira de la política romana. De hecho, hasta pretendió quedar al margen de la guerra contra los asesinos de su antiguo amante. Sin embargo, la situación no podía durar. En el año 41 a.C. fue convocada a Atarso por Marco Antonio, uno de los sucesores de César, con la intención de que se explicara. El resultado fue que el romano quedó abrumado por la egipcia y se convirtió en su amante. El episodio no hubiera tenido mayor trascendencia de no ser porque Marco Antonio fue llamado a Roma para que contrajera matrimonio con Octavia, la hermana de Octavio, sobrino y sucesor de César, y porque Cleopatra dio a luz unos mellizos cuya paternidad atribuyó a Antonio. Sin embargo, ni Antonio estaba dispuesto a enclaustrarse en Roma, ni Cleopatra a perder una pieza de tanta relevancia. En 36 a.C., Marco Antonio viajó a Oriente para combatir a los partos y rogó a Cleopatra que se reuniera con él en Antioquía. A continuación, en contra de la ley romana y de la prudencia política, contrajeron matrimonio. Por si semejantes pasos no fueran suficientemente peligrosos, en 34 a.C., Antonio y Cleopatra, que llevaban una vida pespunteada por interminables diversiones y borracheras, anunciaron que el antiguo imperio de Alejandro iba a dividirse entre ésta y sus hijos. La declaración era un ataque directo contra la hegemonía romana en el Mediterráneo. No sólo Cleopatra pretendía llevar una política independiente, sino que además anunciaba que ésta sería una continuación del Imperio Alejandrino, una evocación sumamente grata en el Mediterráneo Oriental. Si Roma no reaccionaba de esta manera inmediata, su poder iba a haberse quebrantado por una colosal coalición mediterránea acaudillada por Cleopatra y secundada por uno de los mejores generales del difunto César. Los escritos que nos han llegado de aquella época insisten en el entusiasmo por la futura derrota de Roma y la creación de un nuevo orden basado en la armonía universal. En 32 a.C., Octavio logró del Senado la declaración de guerra contra Cleopatra y de manera inmediata se dirigió a enfrentarse con ella. Al año siguiente, las lotas de Roma y de Egipto se encontraron en Actium. La batalla que se zanjó con la victoria de Octavio ha sido objeto de acaloradas discusiones entre los que opinan que Cleopatra abandonó a su marido y los que consideran que simplemente rompió el bloqueo impuesto por la flota de Octavio y se retiró a Egipto para combatir allí con más probabilidades de éxito. Fuera como fuese, Cleopatra no tardó en darse cuenta de que Octavio iba a convertirse en el vencedor de aquella guerra. La manera en que reaccionó frente a semejante eventualidad fue verdaderamente maquiavélica. Primero hizo llegar a Marco Antonio la noticia de que había muerto, lo que provocó en el romano una tristeza tal que decidió suicidarse. Y luego se vistió con sus mejores galas para intentar seducir a Octavio. Si la primera parte del plan funcionó con exactitud, la segunda fracasó estrepitosamente. Cleopatra había llegado a la cuarentena, pero Octavio consideró que lo mejor que podía hacer con ella era exhibirla, encadenarla en el cortejo del triunfo, que le ofrecerían al llegar a Roma. Era una humillación excesiva para una mujer que había soñado con reconstruir el imperio de Alejandro y expulsar a Roma del Mediterráneo Oriental. Optó la egipcia por suicidarse valiéndose, según la tradición, de la mordedura de una serpiente. Con ella se esfumó el último gran enemigo de Roma hasta la llegada de los bárbaros siglos después, y también desaparecía la independencia de Egipto, convertido a partir de entonces en una provincia romana. Ni bella ni negra. Los mitos sobre el aspecto físico de Cleopatra se fueron sumando durante el siglo pasado en una gama de errores no pocas veces interesados. A la Cleopatra, bellísima por cierto, que encarnó Elizabeth Taylor, se quiso poner una Cleopatra políticamente correcta y precisamente por ello supuestamente negra. La realidad histórica fue muy distinta. Cleopatra no era ciertamente negra no porque los egipcios no lo fueran, sino porque descendía de Ptolomeo Lago, el general macedonio que había recibido Egipto al morir Alejandro Magno. Su aspecto físico, por lo tanto, era bastante semejante al de una griega. Tampoco era guapa. Los retratos que se conservan de ella nos muestran a una mujer con una espantosa nariz de caballete que evoca parecidos con las brujas de los cuentos. Para colmo de males, Cleopatra padecía una alopecia nerviosa que la dejó calva desde muy joven y que la obligaba a llevar sofisticadas pelucas. Sus contemporáneos fueron los primeros en captar el aspecto poco agraciado de la conocida reina y resaltaron para intentar equilibrarlo sus cualidades intelectuales. Con todo, los romanos nunca pudieron comprender que dos hombres como César y Marco Antonio hubieran podido gustar de semejante esperpento. La explicación que dieron a tan curioso hecho no deja de ser digna de análisis. En realidad, Cleopatra era una bruja y los había hechizado porque ¿cómo si no se hubieran enamorado de una mujer tan fea? durante la mujer y los doble de una mujer de una mujer